de regreso con mucho más aquí a tu conexión musical y el día de hoy vamos a conocer a una banda latinoamericana que incluso trabaja muchísimo con formas musicales de nuestras raíces andinas su mensaje principal es poder disfrutar de lo simple lo cotidiano y sobre todo lo comunitario hoy conocemos la nueva apuesta llamada la cacerita dejamos en este escenario a nevis nac aplausos hoy me pasa a los 20 y me saluda su mamita entrando donde el vecino sé bien donde va mi plata no como esas frias cadenas es un gigante sin cara y sin y esto que parece trivial y es un cambio real fundamental de este barrio soy yo quiero solicitar por mi barrio hoy aquí soy la cacerita de este barrio soy yo quiero solicitar por mi barrio hoy aquí soy la cacerita de este barrio hoy aquí soy la cacerita ahí saben bien como me llamo que quiero y como lo pido cual corte siempre me hago y si quiero pan es surtido cuando pararon los grandes quedo en tu pata pa arriba fue el negocio en la esquina de este barrio hoy aquí soy la cacerita de este barrio hoy aquí soy la cacerita de este barrio hoy aquí no soy solicitar por mi barrio hoy aquí soy la cacerita hoy aquí soy la cacerita de este barrio hoy aquí no soy solicitar por mi barrio hoy aquí soy la cacerita de este barrio hoy aquí soy la cacerita ahí ... ... ... De donde pan al Mario, quien le lleva el diario A la peluquería de la Tres María Donde hace la uña, María Teresa Alcuña Que arregla el auto en el taller de la esquina Donde compra un guaype, que le hace el Jaime el sastre Y su ordena la latina clarita Que es la profesora, que la hiciera La invitada del cual y todo vuelve a empezar Nevisnack nos visita en tu conexión musical Esta banda chilena de pop rock andino Y estamos revisando justamente sus redes sociales Para conocer un poco más allá de sus historias De los próximos desafíos que también se vienen Como lo mencionamos también, esta canción viene de una manera y una forma artística A reivindicar el comercio a pequeña escala La banda nacional busca a través de la caserita Poder también entregarle un estilo alegre Que además consolida la importancia de las dinámicas sociales del barrio Hace un llamado también al disfrute, a vivir en alegría Y sobre todo también a incorporar a la danza en nuestras vidas Hoy vamos a conversar con parte del equipo de Nevisnack Javiera Beneavente, a quien saludamos esta mañana Javi, ¿cómo estás? Bienvenida Muchas gracias, todo muy bien Un poco cansada después de haberlo dado todo ahí Pero muy muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes Y presentando esta canción tan bonita que tanto nos gusta tocar Y además es muy pegajosa como uno automáticamente empieza La cadera se va sola Cuéntanos un poquito Javi ¿Cómo nace Nevisnack? Bueno, Nevisnack tiene sus buenos años ya Nace hace ya una década Y bueno, nace de la intención de querer hacer música juntos, ¿cierto? Con los distintos integrantes de en aquel entonces eran parte de la banda Y de explorar, siempre con la idea de jugar con la música De jugar con los distintos lenguajes Nosotros si bien hacemos folclor, ¿cierto? Pero siempre metiendo otras cositas El pop está muy presente Pero también el jazz y armonías distintas El rock también Algunos de nosotros tenemos formación académica De la música docta, si se quiere decir así Entonces también hay muchas cositas ahí que se van mezclando Y ese fue el principal motor, digamos Como juguemos a ver qué sale de acá Pero algo que también está muy claro es el mensaje detrás de Nevisnack Y algo que a mí en lo personal también conecté muchísimo Esta manera de poder reivindicar a personas que son importantes de nuestros barrios El también no olvidar de dónde uno viene, la raíz Cuéntanos un poquito también de eso que ustedes quieren dejarle a las cabezas a las personas Sí, bueno, siempre la música Tenemos como el aspecto musical, sonoro, específico Pero también las letras, el mensaje Y siempre hemos querido hablar de eso De la vida sencilla, de la naturaleza, de las relaciones entre personas Y esta caserita viene un poco como a coronar toda esa ruta Que hemos dado en querer cantarle a la gente también Como que las personas puedan sentirse identificadas con nuestros mensajes Y acá en esta canción, claro, hablamos de la caserita Y todos tenemos una caserita o hemos sido caseritas también Entonces también eso es bonito de la idea de la casera Que tiene como dos dimensiones Porque una puede ser una caserita al ir a comprar Pero también la caserita es la que te vende Entonces ahí también hay un juego como de personajes Que creo que la mayor parte de las audiencias pueden identificarse con ellos ¿Qué minuto, en qué contexto de ustedes, su vida personal y además del país Escriben la caserita? La caserita nace, bueno, tiene una historia larga Si bien estamos en 2024 lanzándola y compartiéndola con la audiencia Nace hacia fines del 2019 y se cocina en pandemia Justamente por todos los sucesos de fines de ese año En que tuvimos que volver un poco a mirarnos las caras A relacionarnos con quien estaba al lado de nosotros Y luego la pandemia también nos obligó a eso Como a repensar mucho quiénes somos ¿Cuál es mi comunidad? Efectivamente soy parte de una comunidad O tengo que construirla Como que hay muchas preguntas Y en lo particular a Nevis nos tocó, claro, bueno, en realidad lo que tiene que haberle tocado A la mayor parte del mundo, digamos Como tener que volver a los comercios más pequeños A los emprendedores, mirar a los emprendedores Muchos compramos cositas ahí por el delivery, qué sé yo Entonces como repensar también la idea del comercio Y tal vez alejarnos de estos grandes conglomerados Y pensar en aquella persona a la cual tú le puedes ver la cara Y puedes hacer ahí una relación que puede ser económica, trueque, lo que sea Pero vincularse con las personas Y no solo como con estas grandes marcas Que han determinado mucho en nuestras vidas Y que exista también una interacción humana Personalmente los domingos me gusta ir a la feria Y algo que me gusta mucho ir a la feria Es que primero una termina con un amor propio Pero al cielo Porque te dicen La reina, mi hijita, venga pa' acá O sea, es el trato humano que yo creo que a lo largo del tiempo Y como tú bien dices La pandemia también nos demostró mucho Que eso fue, yo creo, el confort que también nos permitió Mentalmente poder existir en esa temporada Porque muchas personas también con una incertidumbre Las personas que se dedicaban al arte y la cultura Que fueron uno de los primeros en cesar sus actividades Y uno de los últimos también en retomar de regreso Entonces fue un proceso muy duro Y yo creo que uno agradecía Ese poquito tiempo que teníamos para poder ir a abastecernos Para llenar el refli, por decirlo de alguna manera Era con la cacerita de la esquina Donde tú compartes una historia Quizás como tú decías Puede ser un trueque, algo banal Pero en muchos barrios y en regiones Sobre todo, yo que soy de región Todavía existe el fiado, por ejemplo Vecina, no se preocupen Cacerita, le fío Son cosas que hoy en día se han ido perdiendo, Javi Sí, y eso también nosotros lo quisimos mostrar un poco En el videoclip de la cacerita Ahí hay un casero que le preguntan Así si tiene como red compra Y dice, no, él vende al lápiz en el fondo Como un poco mostrándose la realidad Que como tú dices, se da mucho Claro, tal vez en los grandes centros urbanos Está un poco, está desapareciendo Pero existe y persiste Esta cosa de la confianza también En el fondo, confío en mi casero Que sí, yo le voy a venir a pagar después O me va a tener los productos que quiero Pero qué sé yo, o sea, eso es muy bonito de ver Y hemos querido reivindicarlo con esta canción Algo que vi también en las redes sociales de Vizná Que han tenido varias presentaciones Ahí mismo, donde las papas queman A la esquina de los vecinos Cuéntanos un poquito Cómo ustedes sienten también esa conexión directa con el público Que quizás no es lo mismo que se genera arriba de un escenario Con distancia, ¿cierto? Cuéntanos un poquito sobre ese tipo de experiencias Sí, bueno, nosotros Como tenemos una historia bien larga Hemos tenido la posibilidad de participar en distintos escenarios y todo Y una parte importante ha sido este Presentarnos en espacios al aire libre En plazas donde pueda confluir distintas audiencias Que o fueron a escucharnos O iban pasando Y ahí se genera una magia bien interesante Porque en el fondo rompes la rutina de alguien Que iba como en su propio business Así como pensando en sus propias cosas Y de repente hay una banda tocando Hay una feria en la plaza Hay bailarines Nosotros ahora hemos estado involucrándonos Harto con grupos que hacen danza folclórica Entonces hemos estado participando con ellos Y se han generado instancias de ese tipo Como tocar en las calles Y para nosotros eso es súper fundamental Si bien obviamente tenemos nuestras instancias de escenario Más formales Pero el tema espacio público, aire libre Como que a nosotros nos hace mucho sentido Regalar y ofrendar nuestra música en ese tipo de espacio Es como regalar también un poco de terapia para el alma Que yo creo que es sumamente necesario Con las altas tasas de sufrimiento De salud mental que se generan en el diario Existir en la rutina En los problemas En las deudas Que son cosas que nos aquejan a todos ellos Así que Neve y Snack vendría también a entregar ese bálsamo rico Y bueno, han trabajado diferentes EP, LP Este es un single que lanzaron Pero cuéntanos también Esto va a ser parte de un disco próximo Cuéntamelo todo Sí, la cacerita aparece como single solito Y ha sido como la estrategia que hemos utilizado este último tiempo También atendiendo como a los movimientos de cómo se mueve hoy la música Digamos que es mucho más rápido Y como que el single y otro single y otro single Como que no hay muchas pausas como para hacer un trabajo de larga duración Lo que obviamente queremos Pero en este momento estamos haciendo esto como estos picoteos un poco Para que la gente pueda tener al tiro una canción que disfrutar Y no tener que esperar tantos tiempos para tener un trabajo completo Entonces claro, hemos lanzado este año Hemos tenido un año bien productivo en ese aspecto Hemos lanzado ya varias canciones en ese formato Así como canciones solitas Y ahora se viene otra el viernes El viernes vamos a estar lanzando una nueva canción Así que estamos bien contentos con eso Como ir así tirando estos pequeños fueguitos artificiales Para que las audiencias ahí puedan disfrutarlas Y conectarse con lo que tenemos nosotros para entregar Y ya no queda nada O sea, dos días, un nuevo trabajo Pero quizás les pueda pasar que las personas Claro, exijan música muy rápido Pero en realidad quizás no visibilizan el trabajo que hay detrás O sea, no es solo Javi, estábamos ahí también con Luchito Estábamos también con otro de tus compañeros aquí Me imagino que es armar para que todo un equipo se mueva ¿Cómo ha sido también eso en el ámbito de la composición? ¿Quién escribe? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Se reúnen? Oye, hablemos de este tema ¿Cómo van naciendo las historias detrás de Nevisnaq? Es harto trabajo Nosotros en Nevisnaq somos cinco personas Estoy yo que les estaba hablando Está Lucho, está Pancho Que fuimos los tres que estábamos hace un ratito Pero también está Iván en Los Vientos Andinos Y está Juan Pablo en la guitarra eléctrica Que aprovecho de mandarles saludos Y los cinco hacemos un trabajo bien sistemático Nos reunimos todas las semanas Y claro, obviamente hay ensayo para practicar Que se yo, viene X concierto, X presentación Pero también el proceso compositivo es bien colectivo Si bien es Lucho, a quien lo pudieron ver ahí en el bajo Y haciendo unas voces Él es el compositor principal Quien llega como con las ideas Con ahí las letras O algo como es bozado Y entre todos vamos ahí Aportando desde nuestros propios conocimientos De los instrumentos Por ejemplo, no sé Pancho ahí desde las percusiones Dice ok, acá podría haber un corte Aquí podríamos hacer esto Y los otros chicos también lo mismo Entonces viene, llega esta semilla en el fondo Y entre todos lo vamos regando Y termina siendo la canción O el videoclip O lo que sea que termina Compartiéndose con las audiencias Un proyecto maravilloso Y bueno, me imagino como cada banda Cada solista, cada grupo Tienen un escenario medio soñado Como, oye, nos gustaría mucho Llegar a ese lugar Poder conectar con la gente Ustedes como agrupación ¿Han decidido ese escenario? Yo no sé si hemos tenido esa conversación realmente Pero yo creo que hay un par de escenarios Se ríe Panchito Se ríe Panchito Se ríe Luchito también Sí, es que bueno Yo creo que cada uno tiene así como Como un sueño personal Pero yo creo que Que siendo como Músicos y músicas chilenos En el fondo Y haciendo como Folclor Que se funcione Que se yo Como la El festival de Viña Y su respectiva competencia De canciones Creo que para todos quienes Nos dedicamos a la música Es como un Un imagen que siempre ha estado En el fondo como que ya No sé Personalmente Yo cantando desde siempre Como la tía Ay, ¿cuándo va al festival de Viña? Como si uno fuese Y ya Toco la puerta Y permiso Vengo a cantar Entonces como que Es parte como muy de la cultura Si bien hoy Obviamente hay muchos festivales Que se yo Lollapalooza Womath Lo que sea Ese tiene como un valor Ya muy como De la idiosincrasia chilena Así como Ay, ya No, estuvo en ese escenario Entonces creo que sí Que es como Esos sueños Que uno dice Bueno, quizás Suceda Quizás no Obviamente para llegar ahí Hay que participar Entonces Hay un camino previo Que habría que recorrer Pero creo que claro Es parte como de De las imágenes Que uno tiene Cuando decides Transformarte en música En el fondo Ok, voy a Este es como mi proyección Y por ahí Se mete Ese emergen Ese germen Perdón De querer estar ahí Creo Vamos a visualizar En este momento Que la visna Que está en el escenario De la quinta vergara Yo creo Fielmente Que hay cosas Que uno puede imaginarse En la mente Y que de verdad Se puedan hacer Realidad ¿Se imaginan Y tras todos estos años Que iba a agarrar Tanto vuelo Nevisnack? Yo creo que Bueno Siempre Partimos Como con Con esa Con esa esperanza Y esa confianza Y esa confianza Es lo que estábamos Haciendo Como Estamos haciendo Tenemos algo bonito Y algo bueno Entre las manos Que cada vez Que lo presentamos Recibimos Muy bonitos comentarios Gente que conecta Particularmente Los niños Las niñas Los chiquitos Como que Conectan muy bien Con nuestro mensaje Que es principalmente Festivo Si bien obviamente Tenemos canciones Que son más tranquilas Que se yo Pero todo es bien Movido Y las niñas Enchufan con eso Entonces siempre Hemos recibido Como un muy bonito Feedback Y creo que eso Ha ido como alimentando Esta confianza Más allá de pensar Como Ay ¿Dónde estamos? Que loco Si no es como Ay si tenemos algo bonito Hay que cuidarlo Hay que seguir Regándolo ¿Cierto? Hay que seguir nutriéndolo Y veamos Que nos depara El destino En el fondo Tienen una comodidad Muy linda Así que de todo corazón De parte de TVR Les deseamos El mayor de los éxitos Yo tengo una pregunta Señor director Antes de ver el videoclip De La Cacerita Que está buenísimo A través de La Cacerita Cuéntanos una historia Y yo quiero saber Si María Teresa Acuña existe Quiero saber Necesito saber Ir a conocer A la señora María Teresa Acuña Que hace las uñas La verdad Habría que preguntar ¿Puede ser un personaje Basado en la realidad Pero ficcionado Para la canción? Claro Era claro Pero sucedió Como que Ella emergió Como rima ¿Cierto? Porque Acuña Uña Pero después quedamos Oye pero a mí me suena Esta persona Me suena Y efectivamente Tenemos una conocida Que no hace las uñas Sino que es música Que se llama así Y era como ya Bueno que esto pase piola Porque no es ella En el fondo Pero claro Quedó el sonido del nombre Y que quedaba muy bien Con lo de las uñas Y justo la Catalina La pregunta En plena entrevista Pero bueno Vamos a ver el videoclip De La Cacerita En vivo y en directo Síguela en redes sociales Apoye el talento chileno Dele like Y sobre todo Compártanos Quedamos sintonizando El videoclip De La Cacerita Junto a Javi Benevente Parte de Nevisnack Luego nos vamos a una pausa Ya regresamos